Es que vos tenés que empezar desde cero otra vez. ¿Cuántos años tenés estudiando? ¿De qué edad lo puso? ¿De 7 o de 8? Ajá, de 7 años, pero nunca ha ganado. Aquí estuvo de 7 años y no ganó nada, no pudo leer todo. Le dice, fue con una mija igual, se fue con la otra igual. Ellos le dicen, ellos sí pueden leer, pueden escribir todo. Ellos le enseñan a ratito, ellos ya no saben nada. Ellos se enojaran con él porque él nunca viene. Sí, porque él nos dijo que tiene 9 años y está en tercer grado. Él sí tiene 9 años y él está en tercero. Él le estaba ayudando a leer ahorita y por eso nos detuvimos un rato acá todavía con doña Ana. ¿Y vos, niño, vos no le puedes enseñar a él? Más o menos. Él sí puede leer. Espérate que le dije que leyera. Venía a leer esto aquí, le dije que leyera esto, mira, y puede leer. Venía a leer. ¿Cómo te llamás vos? 200. ¿Cómo? 200. Bueno, ponete aquí. ¿Qué dice aquí en la letra grande? Taquería, Manolín y González. ¿Y aquí en esa de aquí abajito, la de la pequeñita, la ures? ¿Esta? ¿Esta de aquí abajo? No, la de donde tengo mi dedo grande. ¿Esta, ven? U, ubicados en calle principal de Godínez. Ah, es que sí puede. Y Jeremías, ¿qué dice aquí en esta letra grandota, aquí ve? En esta grandota, aquí ve, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice la primera palabra, esta? Nada más esta. ¿No sabes? Sí, es que lo que nos dijo Añana, sí es. Pero no sabes nada, nada, nada. Las mayúsculas. Pero si es lo mismo, mayúsculas, no cambia nada, solo el tipo. ¿Y aquí qué dice? ¿Aquí qué dice en la primera palabrita? ¿Aquí qué dice? Con esto me confunde. ¿Te confunde? ¿Por qué? No se sabe la palabra. No sé tanto de palabras. ¿Palabras? Sí, este. Palabras sí sabes, pero lo que no conoces son las letras. Es que él ni siquiera conoce las letras. Y perdió, ¿y cómo es que te pasaron de primero a segundo entonces? Lo que pasa es que como ya entre los días lo pasaron a segundo porque con eso que no estudian bien, solo así por mensaje le levantaron. Ah, sí, pues en el tiempo de la pandemia. Ajá. Y como ya sé que él se vino, entonces ya no terminó el segundo allá, se vino para acá. Por eso este año yo le escribí el segundo. Pero él no sabe nada. ¿No sabe nada fue? A los profesores allá le pasaron el segundo. Y así le pasó a él también, pero él, la mamá le dijo, es que él sí sabe leer. Sí, es que él sí sabe leer, ¿verdad? Sí, sí sabe leer. Igual estaban estudiando los dos juntos, estaban estudiando. Por favor le estaba diciendo yo que mejor sacara su libro Victoria, el libro de lectura de primer grado. Bueno, vamos a ver, el niño este, ¿qué dice aquí, Irene? Tienda y medicinas naturales, Mari. Así que él sí puede, ¿verdad? Pudo leer lo que Jeremías no pudo leer. Tienda y medicinas naturales, Mari. Bueno, entonces vos, Jeremías, lo que tienes que hacer es empezar desde cero. Al empezar con el libro de primario. Es que a veces los maestros también comenten el error de, por ejemplo, ahorita que estuvimos en pandemia, pasar a los niños solo por ganas de fregar, ¿verdad? No, porque así como Jeremías ni se conoce las letras, mira, estos son libros de primero. Es algo, ay, no sé, a veces no entiendo. Bueno, mira, observen las letras que están aquí en grande. A, B, C. Ajá, lo vamos a preguntar a Jeremías, acercar. ¿Qué letras es esta, Jeremías? A. Esta. A. ¿Y esta? Y la B. ¿Y esta? Esta. Esta. Y la B. ¿Y esta? Y la C de casa. Y esta. A. ¿Y esta? Y la B. ¿Y esta? Sí. ¿Y esta? Sí. ¿Y esta? Ah. No, esta, dije yo. ¿Y esta? Sí. Ya ves, te falta poner atención. Tienes que poner atención. Profesor, aquí no le pasó porque él no pudo hacer deber que le ponían de eso de lengua. Quería que contestara. ¿Cachiquel? Sí. Pero como él no pudo contestar. Pero si no puede, pero que las letras y ahora va a poder un cachiquel. Ajá. Más complicado. Ajá. Porque no pasó eso, por eso fue que él no lo pasó. Vamos a poner a leerlo esto, que esto es el primero. Mira, lo que dice aquí es solo la letra roja grandota. Sí. Para ir haciendo pruebas y ver qué es lo que le hace falta. ¿Qué dice aquí en estas letras rojas grandes? Dice, vi, to, a. ¿Ah? Acercátele. ¿Qué dice? Dice, ve, ve, esta sí ya no puedo leer. ¿Ah? Queda una letra medio, no puedo leer. ¿Y cuál es? Esta. ¿Cuál es esa? La C de casa. La C de casa. ¿Y no has escuchado decir cómo se llama este libro, pues? Victoria. ¿Cómo? Victoria. ¿Ah? Mi miedo a Victoria. Victoria. Es que vos, Jeremia, ya estás grande y se te tiene que quitar ese miedo. Ajá. Es que es lo que tienes miedo también. Empieza a llorar. Empieza a llorar. ¿Por qué llorar? En primer lugar, que él ha sufrido bastante también, entonces está muy humillado, pues, entonces por eso mismo, él, cuando lo regañan, él se pone a llorar. Pero ahorita no lo estamos regañando, solamente le estamos. Le han dado, pues, y eso es lo que él tiene, llora cuando uno lo regaña. Tratando de ayudarle. O uno lo está, le quiere decir cosas, algo, pues, que sea, que haga lo que tiene que hacer, él lo que hace es ponerse a llorar. ¿Pero en qué pensás vos, Jeremia? ¿Ahorita en qué pensás? Nada. ¿Y por qué lloras? Papá, ahorita no te estamos pegando ni nada de eso, nosotros solo le dijimos que le íbamos a comprar. ¿Por qué estás llorando ahorita? No sé. Ah, levantás tu cara. No eché la cara. Mira, pues vos no tenés que tener tu postura así, como que humillado. Nosotros no somos las personas que tenemos. Ajá. ¿Quiénes somos nosotros? Ustedes lloran a la gente. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos llorando. Vaya, ayudándote. ¿Y por qué lloras? No sé. No sé, pero es que eso vos estás mal. Vos ya sos un hombrecito. ¿Va? Vos tenés que mantener tu postura así levantada, tu cara. Ajá. Porque si lo mantienes así, ¿ve? Ahí es donde la gente se aprovecha también. Ajá. Aparte, no vas a aprender. Tus compañeros o las maestras van a decir, ah, con cualquier cosita ya, él se pone a mi chavo. Ana, yo no te estoy regañando fuerte, ¿o sí? No. No. ¿Va? Te estoy enseñando. Entonces, mire pues, doña Ana. El Jeremías lo que tiene que aprender es las letras. Ajá, las letras. El abecedario, principalmente. ¿Y en ese libro está? Ajá. ¿Todo? Aquí está hasta con dibujitos. ¿Y este libro es para primero ver acá? Las vocales, ahí están. Oh. Y. Entonces, lamentablemente la situación de. ¿Ves las hojas que decís vos que ya pasaste, Jeremías? Lamentablemente. ¿Cuál la has pasado? Aquí sí puedes leer. Vale, leer, leer. Este es un dictado, le llaman aquí. Ajá. No llores, papá. Aquí es a, no, a, mi, ma, ma. Eso. Ma, me, a. No, ahí te faltó. Dice, ma, ma. Mira pues, Jeremías, lo que tienes que hacer vos es leer más completamente. ¿Ya? Porque aquí, a, mo. No, tenés que ir aprendiendo porque mira, ya tenés cuatro años en la escuela. No. ¿Siete años en la escuela? Ajá. Ajá. ¿Siete años en la escuela? Sí, siete. Él no los ha terminado, solo dos meses, tres meses y ya no va a la escuela. Ajá. Solo este año fue que terminó las clases. Mira, dice, amo a mi mamá. ¿Decías? Amo a mi mamá. No, te faltó. Por eso vos tenés que hablar, leer y poner atención lo que está escrito. Porque ahí dijiste, amo a mi mamá. Pero te faltó una letra. A, mi. Ajá. Le faltó la A. Decir. A, ma, mi, mamá. No, no. Ahí solo estás diciendo lo que vos pensás, pero no estás leyendo porque no dice ama. Dice amo. ¿Decirlo otra vez? Amo mi mamá. Pero no estás leyendo, ese es tu problema. Porque mira, no estás leyendo porque ahí están las letras. Y ahí dice, mira, amo a mi mamá y vos te comes una letra. Él solo dice amo mi. Déjala A. Se come la A. Ajá. Decirlo otra vez. A, ma, ma, mi, mamá. No, estás echolata vos, Jeremías. Estás, estás jodido, mi hijo. Entonces, doña Ana, para este año, para este año, pues yo digo que es importante que usted vaya a hablar con el maestro. Y que le diga que Jeremías es un caso especial. Que no, que ya tiene siete años estudiando y no ha pasado. Ajá. Y que no sabe nada. Literalmente nada. Este, este niño no sabe nada. Entonces, usted le dice que empiecen a enseñarle desde las, desde el abecedario, las vocales principalmente. Porque por ahí inicia. No conoce las letras. Ajá. Las vocales y los números del uno al diez. Entonces, que se lo pongan de tarea por un mes. Miren, las vocales, hasta que las pueda pronunciar. Y el abecedario, ¿qué letra es esta? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?